La Secretaría de Gobierno de Armenia, en compañía de la Policía del Quindío, inició procesos de desalojo en este sector de la ciudad, que según la UMHER son viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo. Estamos finalizando el desalojo en la Curva del Diablo, un proceso desde el año 2008, solo quedaban seis personas, ya se llegó a un acuerdo a conciliación con ellos y están saliendo ya pacíficamente. Nosotros entregamos el bien a infraestructura de bienes y suministros y al departamento jurídico para que procedan en el asunto de desmantelar o quitar todas las obras que hayan allá en material y ese terreno o lotes vuelvan al municipio de Armenia. Ya la administración municipal, una vez ya el fallo quede sustentado con la salida de las seis personas, ya desde la administración, desde el departamento jurídico se dice que se va a hacer. Según las declaraciones de las familias, ellos tuvieron aviso del desalojo hace ocho días, pero manifiestan que es muy poco tiempo para conseguir otro lugar para vivir. El 23 y nosotros no creíamos, muchos nos decían que no porque estábamos, era aquí, no estábamos en la Curva del Diablo, que es que porque nos provocaron, no, porque esto aquí está en zonas de alto riesgo y que yo no sé qué. A nosotros nos iban a erudicar que nos éramos para jardines, pero él por el trabajo que tiene, él dijo que él por ahí no se iba, porque le quedaba muy duro arrastrar esa carreta desde allí en la Fiscalía abajo a jardines, que se quedaba aquí, reciclaje. Con eso comemos y pagamos los servicios. Otro caso es el de la señora María Yolanda, propietaria de la casa hace 28 años, quien vive en compañía de otros dos adultos y cinco menores. Ella manifiesta que es un atropello lo que están haciendo. La aldesa del comunicado, que en cala de mi edad de madre, casa de hogar, que era yo, pues que me tenía que, que pedía que me dieran una casita grandecita, una casita grandecita y a, pues como dice acá en las tutelas, que darnos una casa que sea a, a como de nuestra familia, que quepamos. De acuerdo a la cantidad de familia. De acuerdo a la familia que tengamos. Yo como me voy a meter en una casa con una sola alcoba, con toda esa familia o no que tengo. En el portal de Génesis. La mayoría de familias que han sido desalojadas de este sector fueron reubicadas en el portal de Génesis. Entre tanto, las familias que fueron desalojadas hoy no saben a dónde irán a parar.